Bueno amigos ya estamos en el segundo concurso de modelismo estático Y lo prometido es deuda, andan por ahí tomándole foto a mis modelitos Pero bueno, en tanto les muestro un poco de las categorías Es temprano todavía, pero bueno, estamos esperando todavía que llegue esta gente Pero en tanto les voy mostrando un poco de los programas Y las figuras que existen También otra Bien, pues ya está allá, ¿no? Bienvenida Bienvenida Yo tengo ya aquí y aquí pero de otro modelo Pero tengo un modelo de Ego pero una especie de japonesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!